Realizan comercial de la empresa Toyota en Playitas del Calvario en el municipio de Petatlán Después de hacer un scouting y ver que la zona de playa cumple con todos los requerimientos La empresa comercial decidió tomar la locación de estas playas vírgenes en la costa grande de Guerrero Por su parte Carolina Arochi, coordinadora de producción, señaló que Guerrero cuenta con varios puntos para realizar sus proyectos de filmaciones Pues bueno, previamente se hace un scouting, o sea, primero se decide como a dónde queremos viajar Por tema de costos, qué nos conviene más por tema de presupuesto y obviamente que nos dé como el look En este caso, pues Ixtapas y Batanejo, pues funcionaba mucho porque tenía bonitas playas, ¿no? Y pues bueno, o sea, tenía como esta facilidad para poder filmar Pues llegamos a Antier, ¿no? A hacer como un scouting previo de esta parte Se decidió como dónde íbamos a estar Y pues bueno, se vino con el equipo de dirección, de cámaras y tal Para poder decidir cómo íbamos a hacer toda la logística Y bueno, toda la logística de hoy también estuvo como previamente planeada con un plan de trabajo Pues son muy bonitas, muy calurosas Muy calurosas, supongo que más en esta parte del año Pero son muy bonitas, la gente es bastante amable Y pues nada, hemos podido trabajar muy bien ¿Y qué tal la comida? ¿Ya la probaste? Sí, sí, la verdad es que no salgo del pescado, pero sí, todo súper rico Pues sacar un comercial muy chido para Toyota, para la marca Y pues nada, poder regresar a seguir filmando En televisión, en televisión abierta, todo lo podremos ver Sí, vengan a filmar, vengan a disfrutar Está muy padre, la gente es muy hospitalaria Y pues nada, las playas son hermosas Finalmente, Valente Cortés Galeana, comisario municipal de Cayacal Agradeció a la empresa Toyota el tomarlos en cuenta Sobre todo porque promueven las playas tan olvidadas de la costa grande Señaló que están garantizando la seguridad de las más de 60 personas Que se encuentran laborando en este tan grande proyecto Muy perfecto y son bienvenidos aquí Las personas que gusten venir por acá Y qué bueno que nos toman en cuenta aquí el pueblo de Cayacal Somos personas que, todas las personas que vengan son bien recibidos Y adelante, aquí está todo tranquilo Y le damos las gracias a todas esas personas que tomen en cuenta nuestro pueblo de Cayacal Los que hay en Cayacal, las playitas Está todo bien porque nos toman en cuenta Y la mera verdad, le agradezco a todas esas personas que vienen Que conozcan las playas de aquí como son Están limpias, están muy finas las playas Aquí no hay ni desperdicios, ni cochinaderos Son muy limpias las playas Lo que es de aquí de Cayacal a las playitas Y todo el tipo de personas que vengan son bien recibidos Yo los recibo de buen corazón Y los puedo apoyar en los que ellos busquen aquí Aquí la seguridad, yo como les dije a los señores Los directores, productores A unos compañeros que vienen de Sigua también Que vienen acompañando a ellos Aquí la seguridad muy bien Aquí no hay una garantizada No tienen problema con ninguno aquí Y aquí la mera verdad no tenemos ni gobierno ni nada ¿Por qué? Porque hay garantía que es muy dependiente de eso Aquí tranquilo y aquí no ha habido nunca problema Aquí las personas como el restaurantero y al turismo Vienen a dejar lo que es de dinero, de economía Vienen a dejar aquí lo que es a los restaurantes A levantar un poco A levantarlo un poco y a que suba más a lo que es el restaurante Las playas La promoción de playas Y las promociones de playas Porque siempre aquí no es el primer comercial que hacen Ya van como tres comerciales que hacen Se hizo la que fue de un camaro Se ha hecho de un alimento que es de Choco Crispy Y se han hecho varios comerciales y videos aquí Y le damos gracias a esas personas que no vienen a tomar en cuenta Como el pueblo de aquí del Calle Gal y las playitas Que son unas playas virgen aquí Ni nada y todo de seguridad No se preocupe aquí la seguridad Aquí no tienen de acuerdo de problemas ni nada Aquí son bienvenidos Y el tiempo que gusten venir El tiempo que quieren estar aquí Son bien recibidos Para CN6 Noticias informó Samuel Real Harrison CN6 Noticias De lunes a viernes Ocho de la noche Cómo buscaría Ocho de la noche Recifra